También quiero hablarle, usted ha hablado muy de esos rayos, del daño reputacional a la universidad, derivado tanto de la situación económica, que acabo de comentar, como del impacto negativo de la aparición continua del rector en los medios de comunicación y en los tribunales de la Universidad Complutense, de los cuales no ha comentado nada. Sin duda, este daño va a continuar por más tiempo y ello va a seguir desgastando a nuestra universidad de manera innecesaria. No olvidemos que el rector tiene abierta una investigación desde la Asamblea de Madrid y deberá acudir para esclarecer la situación en otoño. Sin duda, deberían hacerse las cosas correctamente desde el inicio, comunicando la verdad siempre e informando en primera instancia a toda la comunidad complutense con transparencia lo que estaba ocurriendo con una comunicación interna eficaz y no enterarnos por los medios de comunicación todos los días, algo que es muy triste. A ese respecto, cabe preguntarse qué se ha hecho desde el punto de vista de la comunicación de crisis, rector. Al parecer, dejar que todo fluya, esperando que Amain en algún momento, pues no es una buena solución. Recordemos que esta semana va a declarar un miembro de su equipo, rectoral, y otro que lo fue, por lo que la Universidad Complutense seguirá saliendo perjudicada en los medios de comunicación, una vez más. No hay dudas de que existe ya un daño reputacional muy importante, aunque usted diga lo contrario. Un daño reputacional que va a ser muy difícil de levantar en el medio y en el corto plazo. También existen preguntas que el rector debe aclarar, y que ni ha mencionado aquí, y que se comprometió a aclarar posteriormente a su declaración, el 5 de julio, en sede judicial, a este Consejo de Gobierno respecto del registro de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, cuatro meses antes de que la secretaria de Begoña Gómez le llamara a su teléfono personal, rector, para iniciar los trámites de su creación. Además, anunció la creación de la cátedra con Begoña Gómez un mes antes de que la Comisión Mixta de Seguimiento designara al director de la misma. ¿Cómo se puede explicar esto, rector? ¿Cómo es que la secretaria de Begoña Gómez tiene su teléfono personal? Ya sabemos todos que la respuesta ha sido que el teléfono personal del rector lo tiene mucha gente. Una respuesta muy en su línea, pero realmente poco creíble y, desde mi punto de vista, poco decorosa en un rector. ¿Por qué ocultó al Consejo de Gobierno su visita al Palacio de la Moncloa para poner en marcha la cátedra extraordinaria? ¿Por qué no dijo la verdad cuando afirmó primeramente al salir del Consejo Social que no tenía nada que ver con el fichaje de Begoña Gómez y, posteriormente, el sede judicial ha confirmado que fue al Palacio de la Moncloa mucho antes de ponerse en marcha la cátedra extraordinaria con la excusa de que Begoña Gómez quería conocerle? ¿Por qué hay tanta contradicción, rector? Por otro lado, le he pedido que tome una nota de las preguntas porque me gustaría que me las respondiera. Ha reconocido que dijo que para que Begoña Gómez fuera directora solo era necesaria la experiencia profesional, pero es que tampoco la tenía antes de ponerse en marcha la cátedra. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenía experiencia profesional contrastada o no la tenía? ¿Pero era la esposa del presidente del Gobierno de España? Ayer hemos sabido, ayer mismo, que el empresario Barrabés se reunió al menos dos veces con Begoña Gómez en presencia del presidente del Gobierno, tras entrar en el máster propio de nuestra universidad que co-dirige la propia Begoña Gómez. ¿Ha pedido el rector explicaciones de estas reuniones o simplemente era un convidado de piedra? ¿Se ha permitido usar la marca UCM para que desde la presidencia del Gobierno de España se hagan negocios, como todo parece indicar? Y respecto del informe de la interventora de la UCM, que es demoledor, en 2023 puso de manifiesto, abro comillas, la inobservancia absoluta de los procedimientos establecidos para la preparación del contrato y para su adjudicación y que se prohíbe expresamente la contratación verbal y que ello es causa de nulidad establecida en el artículo 47.1 de la Ley de Contratos con el sector público. A ese respecto, ¿qué hizo usted, rector, cuando tuvo conocimiento de ese informe? El Reglamento de Gestión Económico-Financiera de diciembre de 2009, en su artículo 44, confirma que corresponde al rectorado, abro comillas, resolver las discrepancias entre la intervención y las unidades gestoras en los expedientes de menos de 100.000 euros, cierro comillas. Por tanto, si la interventora había declarado la unidad del procedimiento, ¿el rectorado hizo caso omiso de esa declaración de la intervención? Responda, por favor, y diga la verdad. Siempre he defendido que la universidad y sus gestores no deben mezclarse con otros ámbitos, como de ámbito político, sino que debe ser independiente. Siempre he creído, y así lo he demostrado en mis siete años de gobierno en la facultad, que la universidad no debe mezclarse con el mundo de la política, porque puede contaminarse por parte de muchos de quienes lo habitan. La universidad debe dedicarse a dar servicio a la sociedad mediante la investigación, la transferencia de conocimiento y la docencia de nivel superior. Y nada más, porque de lo contrario siempre saldrá perjudicada. Por otro lado, y no menos importante, quiero reiterar que en el reglamento que regula las cátedras extraordinarias, en su artículo 19.3, declara que, comillas, el vicerrector competente debe elaborar un informe anual sobre todas las colaboraciones contempladas en el reglamento que se presentará a este Consejo de Gobierno y será objeto de publicidad en la web de la universidad. A día de hoy, que me corrijan si me equivoco, no hemos visto que se haya cumplido este precepto, ya que no se ha presentado en este Consejo de Gobierno nada a ese respecto, ni su brecate de gestor ordinarias, ni está publicado nada en la web de la universidad. ¿Puede aclarar este aspecto, rector? Por sus actuaciones en este tiempo, rector, a todas luces parece que ha intentado jugar en su favor con la política nacional de primer nivel y con la regional, con un pie en un partido político y otro pie en su antagonista, utilizando la universidad complutense para llevarlo a cabo, con los mecanismos que tiene a su disposición y sin explicaciones claras que tiene oportunidad de dar aquí. La creación de cátedras y másteres ad hoc, el nombramiento de alumnos ilustres, el intercambio de doctorados no les causa, etc. Algo que no dice nada bueno de su gestión al frente de la universidad. Para terminar, rector, como dijo en 2004 un político complutense reconocido, que está en la memoria de todos, abro comillas, los españoles se merecen un gobierno que no les mienta, que les diga siempre la verdad. Cierro comillas. Rector, siempre desde el respeto y por el bien de la Universidad Complutense de Madrid, si no es capaz de gobernar nuestra universidad para que puedan pagarse todos los gastos derivados de funcionamiento ordinario de la universidad, sin quebrantar las cuentas de los centros y de los servicios centrales, si no es capaz de ser absolutamente transparente con este Consejo de Gobierno y con toda la universidad española sobre la creación de la cátedra extraordinaria y de los másteres que se derivan de ella y que tienen de cabeza a nuestra universidad y en boca de toda España, y de buena parte del extranjero, si se siente sobrepasado, desbordado por toda la situación actual y no es capaz de servir de forma eficaz a nuestra universidad, es entendible, Rector, es entendible. Pero si usted se reafirma como complutense y confirma que no se siente apegado a sillón rectoral, como ha comentado en varias ocasiones, lo más conveniente para toda la comunidad complutense es que se aparte cuanto antes y permita que otras personas intenten rescatar esta nave complutense, la nave de todos y estandarte de las universidades de España y del mundo hispanoamericano. Recapacite, Rector, y piénselo, se lo pido, encarecidamente, desde el respeto, insisto. La universidad complutense no aguantará cinco años más de despropósitos, de desgobierno, de subterfugios y de desilusión. Estamos desilusionados. Es imposible aguantar cinco años así. Espero, Rector, que haya podido tomar nota de todas las cuestiones que le he planteado, que han sido muchas, y si necesita que le repita alguna, pues estoy a su completa disposición. Muchas gracias.